Y señora, y con la verdad cabra no se sabe, aunque mañana va a venir. ¡Gracias! Música Siempre labrando la tierra como me enseñó mi padre. Estaba con tu día con diez, siempre me cargó la madre, no se ve que trabajando, me abruyen las tripas de hambre. Y eso es cierto, mi compañero teniente, chingándole las tripas de hambre. ¡Gracias, viejo! ¡Sí, señor! Música No cargo mucho dinero y así estoy acostumbrado, aunque sean los 20 pesos, mi bolsa siempre ha cargado. No cargo de la pinche boca, para nadie perder el diablo. Vamos a ver nosotros, aquí está mi compadrito. Vamos a ver nosotros, aquí está mi compadrito. Vamos a ver nosotros, aquí está mi compadrito. Se llama, se llama Mi Gusto. Ahí se les vemos con todo gusto. ¡Oigan! ¡Sí! Y meание. Ahora todos nos praisser véntas garapilleras. Saludos. Los Santo Domingo del Arantes. Saludos. Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente en el cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Oter eso, oter eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Y antes de seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Y antes de seguir los pasos A donde esté Aunque me den mi balazo Tome en eso Tome en eso Que al cabo mi gusto es El amarte chiquitita El amarte chiquitita Saludos para Crisen Quintero Jota Guadalupe Quintero Ahí estamos De este lado también tenemos Saludos para quien mi compa? Juan Roberto, Carlos Hernández, Bernabé, Chavira Y para todos los rusos que están en la zona americana Ahí estamos Ahí está Para todos los chaviras Que andan al millón Por acá de este lado Saludos, compadrito Tomele viejón Acá, Ronaldo Barroso Y Juan Hernández, salud ¡Dale! ¡Dale! ¡Venomás! 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 ¿Que no salón de la miseria de un momento? ¡Que estás creando que va a ir para la banda! ¡Venomás, que pudo! Sí, jugo en la guitarra Como lo había prometido Revenomás Yo lo que pidió la raza de la tierra Vamos a volver a tu amigo Tu destino era en los cielos Lo afirma Marocarrillo Saludos a la raza de Cerros Blancos Para Juan Zapata, saludos compas Logro el contrato de la calle Porque de veras morirá Saludos a la raza de Cerros Blancos De la Marte Serena Del hombre gozo a lograr Mientras le duro la vida A ver, compas Víctor Banda, saludos compas Al cabo la masa esta vez Si empecé a los cuentos de diez Los que apuñadas de monedas De que si ponen millones No se dan todo en el día Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Atención, viene la boca de Víctor Banda, saludos compas A la siguiente participación A los clientes con todo menos con miedo ¿Estamos listos? ¡Vamos a mantener el cerebro Con el valor por mantigo! Tal vez por eso que río Era dar manso de Aquino Abrigo de mil gigantes Y adoración de sus hijos Lo siento mucho, primitos No podrán extravitarme ¡Estamos listos! ¡Ginente Leñado tiene! ¡Ginente Leñado tiene! ¡Ahí está la salida! ¡Toro embrojador! ¡Más eso que nadie no se pudo! ¡Urién Ramos de Veste! ¡Saca tripas de los demás! ¡Le damos un aplauso a este valiente! ¡A ver 727! ¡A gusto voy de contigo! ¡Que me está prendiendo el poco! ¡De echar mi viaje al olvido! ¡Y dejarles la tarea! ¡A ver cuándo dan contigo! ¡A ver 627! ¡A ver 727! ¡A ver 627! ¡Ehausen Ramos de Veste! y 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 50 dólares miguel torres 50 dólares oscar torres 50 dólares neto sánchez 50 dólares 50 dólares melín martínez el agrícola de san josé 50 dólares mayo martínez 50 dólares y tenemos para el escenario raúl quintero 250 dólares Javier Ortiz, 250 dólares Cruz Chavira, 250 dólares Javier Ortiz, 250 dólares En los premios, Raúl Quintero Con 6 mil pesos a las tres primeras montas A las mejores montas, perdón Al animador, el teniente Lo paga Nato Chavira Y vamos a dar poquito que nos falta Gracias, saludos para todos Por ahí, para Epifanio Castillo Para Lino Rojas, para Bernalino Ortiz Rodrigo Torres, Roberto Sustaita Tomás Úñiga Martín, el de la colonia El Pavo, y toda la gente que nos acompaña Que es imposible nombrarlos Gracias Bueno, siguen saliendo los saludos para toda la gente Que, pues bueno, aportó Y puso un granito de arena para esta fiesta La raza que anda aquí Bien puesta, ánimo Muchísimas gracias Por pronto, vamos a estar en condiciones De poder representar ¿Cómo andamos, mi compa? Bien, que le ganas Ya está Para allá, mi compa Ahora sí estamos listos, mis amigos Saludos para seguirles también Llegamos de los temas Adelante Los alegres del bravo Saludos para Maricruz de parte de Juan Junior Que le está encargando por ahí una foto A ver, compa, repórtese Saludos para Luis Quintero Saludos para Mayra Maldonado Que radica en Houston, Texas Saludos para Luis Guevara Que radica en el estado de Texas De parte de Mario De parte de Mario Que radica en el estado de Texas De parte de Mario Que radica en el estado de Texas De parte de Mario Y no sé mucha gente que piensa Si la tengo es porque a mí me cuesta Si se vota no me duele de ver Solamente yo digo la neta El trabajo es para la mesa estoy Y que sigo en lo que es la fiera Si me miran que traigo dinero Pues porque yo le chingo más y solo Lo que soy se lo debo a mi Dios Y no amanzándole ese sonido Y por más que suba de mi miedo Todo el tiempo voy a ser el mismo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a atender la monta, si les parece, ahorita con mucho gusto nos atendemos por acá de este lado porque si no, se nos da la acción allá en la zona peligrosa, mucho cuidado Ahora una puerta se abre, ahí están las salidas ¡Sí, señor! ¡Pero claro! ¡Elección el manito rapidito! ¡Eso bien creyente! ¡No va a arrasar fumo! ¡Y el torno está realmente contra el jinete! ¡Pero ya le parece que todo bien! ¡Está de pie! ¡Le damos un aplauso a este valiente limán menos! ¡Dime, compadre! A Darío Quintero, saludos cordiales dice por acá ¡Ándale, pues! ¡Dice! ¿No se ve la de abajo, compadre? Amigo Darío Quintero lo estamos saludando a ver si le ocupará, ándale, sí, sí Saludos para Joel Maldonado, para Mario Torres que dedica por ahí en Atlanta, al que están patrocinando Cowboys para la banda ¿Dónde estará mi caballo? De los que te vamos a tratar de complacerlo si no, cambiamos por una más o menos del mismo calibre va a pasar mi compa ganadito hasta sus lugares regalele una moneda, billetes que va bien te lo ruedas ahí va la colecta y apagó a ¡Gracias! 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 ¿Qué manera de apagarle a este hombre que parecía bani con estrés?! ¡Gracias! Vámonos, ya se prepara la Nernán, el rey de rancho, del Tepozal, es lo que viene a continuación. Mira, todo el rato había estado pidiendo un guapganfo que por qué iba a ir a bailar. Ya cuando Ope no se estaba agarrando los prohibidos, no hombre, de la oreja se lo llevaron. Así pasa con los Ope. Por lo pronto, vámonos a la Nernán, el rey de rancho. Su un torazo, ahí están los mejores reparos allá en el cajón, ni más ni menos. Saludos. Allá para Natividad Chavira, saludos. Y allá para Fran Chavira, también lo estamos saludando. Al amigo Anselmo Reyes. De parte, Tizos Quintero, saludos. Dice por acá para... Gracias, compadre, gracias, mi compadre. Dice también saludos para el Teniente Ángel. Saludos allá para Josué Maldonado, para Noel Maldonado, para Cruz Gómez, con el tema del Tor Puntal. Claro, vamos a tratar de complacernos, mis amigos, el día de hoy por lo pronto. Vamos a ver al siguiente participante. Ya se prepara la de Hernández. Habrá que darle sin miedo al éxito a este rey de rancho, torazo, que manda la ganadería del Tepozán. Ponganle atención, buen Toro, buen jinete. Vamos a ver qué sale de esa... Esa morrrrrr. Tal combinación. Estamos a la espera. Habrá que disfrutar el desafío. Tirones firmes y sólidos a este instrumento de danza del hombre pretal. Ya una vez aprisionándolo con sus manos. El movimiento para dejarle caer los cierros tiene que ser con valentía, con coraje, con agallas. O con lo que trajo de lonche. Vamos a verlo a Hernández Trasgar, que se llama rey del rancho. Los torazos de Juan Nieto. Los del Tepozán para que no se la pierda. Otra monta con caldito. La monta que trae dinamita. Nomás le falta prender la mecha. Estamos listos. No se la pierda. Vamos a ver. Habrá que apalancarse, jinete. Habrá que sentarse, bien colocarse. Alan Hernández en este rey del rancho. Toro. Salida explosiva de reparo violento. Vamos a ver. Por lo pronto. La monta que trae carga positiva. Nom se la pierda. Ahí, pero estamos listos. Vamos a ver. Llega el momento de la verdad. Jinete ya ve más. Ahí, pero aviéntese. Y diga que lo empujaron. Bueno, prepara el desafío Alan Hernández, rey del rancho. Habrá que neutralizarlo. Es mucha fuerza, mucho poderío. A manera de reparo. Vamos a verlo. Trabajar de originate. ¡Hizo la puerta abierta! Generando, sacudiendo. Trabajando de los mejores. Alan Hernández. Dereza, que te cura. El mano se detiene. Viene la sombra. Es de los ojitos. No le echan se los dejaba. No le echan. Llega los brazos. Parece que te va. No le echan se te quede. Ya no se pudo. Ahora sí hay que ir a la sombra. Se entoró. La sombra se entoró. La sombra se entoró. Ahora sí hay que ayudarlo rapidito. La raza que ha andado por trayecto lo favorece. De repente se ancla un lazo. Allá para que lleguen las ojas. Vamos a tratar de ubicarlo rapidito. De repente. ¡Quítenselo, quítenselo! No se pudiera complicarlo. Vamos a ver cómo andamos. Por allá de este lado todos se fueron. Dejaron al jinete e hecho bola. Y más ni menos me parece que todo bien. Está de pie. ¡Qué bárbaro! ¡Vétale, córrele! Les damos el aplauso. Sí, señor. ¡No pasó nada! Pero estuvo a punto de pasar. ¡Qué barbaridad! Se quedó agachado el jinete. A ver cómo estábamos. Me parece que todos bien a nivel de ruedo. ¡Qué bueno! De lo que de repente pudiera complicar las cosas ya encuentra feliz y ilusión. Así es que vámonos. Seguimos agerezando con buenos temas. Con buena música. La tarde, la noche. Fenomenal. Hoy por acá es el meritito. El indante. Y va a alcanzar más de los temas que usted quiere escuchar. Y sobre todo lo que le vamos seleccionando. Lo que le vamos enviando para todos ustedes. Tenemos saludos. Tenemos más de compañías Castañeda. ¡Adelante, pues! Ya lo tiene. Ya lo pierde menos. Palanca hasta el jinete. ¡Ahora usa la puerta, suave! Y ahí están los silenos, los doros que se retuerce. ¡A cómo le pescadea! ¡A cómo le tenía el repasadoras! A bordo, Rodrigo González. Deutralizando la fuerza. Este canario que trae el rechulgato. El toro se retiene. Se autoriza a las amigas y al caballo. ¡Déjenle caer la suda! ¡Mucho cuidado! Los doros siguen pateando. Los doros siguen pateando, reparando. Y presentando. Pero me parece que ya todo está consumado. Un par de sobras perfectas se va a bajar. Dale, tantea, le cruza la pierna. Le damos el aplauso. ¡Bien hecho, sí, señor! Rodrigo González. Haciendo las cosas bien. Es el momento de estar realzando. ¡Me voy a quedar vacío. Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde. Si tú te vienes conmigo. No tienes por qué marcharse. Ahora que ando por dentro. Conmigo. ¡Ahorita! Conmigo. ¡Ay me voy a quedar conmigo. ¡Corona! Ai me voy a quedar conmigo. Porque esa vez será la última vez que tú miras Me vuelvan a ver ¡Gracias! 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 Por lo pronto estamos avanzando, se complicó la actividad para Eduardo Contreras en este gatillero de la Viznaga, pues vamos a ver qué se genera, qué se trabaja por allá desde la zona peligrosa. Esa es la primera parte de la actuación de compadre Luis Castañeda. En un ratito más se están revisando. Ander, no, me parece que tal, seguimos por acá de este lado. Ni más ni menos, por lo pronto vamos a estar alerta a lo que ya se prepara el día de hoy. Así las cosas, por lo pronto. Muchos saludos, compadraso. Ahí lo estamos haciendo muchachos de la colonia por allá con el tema de... Vamos a saludar por allá al buen amigo Fufú por allá de Buenavísa, tiene un ratito por allí con el tema de la vieja casada, mi compadito. Este es el día de hoy. Hay tiempo todavía. Allá para Antonio Junior Requena, dice por acá, para San Placoma. Ni más rico ni más joven. Vamos a tratar de complacerlo. Ah, para Pancho Gallinas de parte de Diego. Saludos allá para... Dice por acá para Pancho de parte de Diego con la siguiente canción. Claro, la vamos a ir ya, pues por acá generando para todos ustedes. Por lo pronto vamos a verlo. Eduardo Contreras, ya es la terna de casa. Somos el querintal. Se llama gatillero. Lo trae la amistad de un toro inquieto allá en la zona peligrosa. Así es que ahí mero trabaje, lo apalanque, ese jinete. Y pues vamos a verlo trabajar por allá en el área de Cajón, en donde se estará generando actividad. Hay que traer también a Niño de Oro del Rincón del Viejo, el mapache de Tepozán, que a Tenampillo del Rincón del Viejo, los ejemplares que estaremos requiriendo, los vayan reportando por allá en el área de Cajón. Por lo pronto, esa es la estuera que... Hay mero jinete detenido al paparrote. ¡Estamos listos! ¡Fuerta! ¡Malo jinete a ti de puerta! Ay, este es peligenito, mire vamos como se agarra. Con un paro frontal y moviendo ahí 1, 2, 2, 3. ¡Los o los muchachos que me aman eh! Combinado es el plan, su compromiso... ¡Ya ni más! Hay mero autoriza al aso, vienen llegando los aportes, señores de caballo. Cuidado, mucho cuidado. Que no se bridgan del asunto, que no se enreden mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Suscríbete al canal! 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 A gatos, saliendo, síganos de las clausas aquí, señor. Así se escribió el señor. Buen amigo Víctor Banda. Pronto a saludarlo, ya viene por el nombre del trago musical del primer milenio. En el receso, damos saludos. ¡Ándale, pues! Y amigos, estamos llegados a la recta final, a la recta final del Caribeo. Saludos a mí, los noticias. Un ratito de baile. Así es que, pues bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y regresamos, regresamos con ustedes. Así más esperamos que sea mejor. A todo el público bonito que puso su bonito de arena en para el boleto de la entrada para que se llevara a cabo. A los jinetes, a las piernas, a las galerías, a los organizadores, aquí nosotros mismos. A las piernas y los de caballo. A todos los que pudieron venir, les damos las sinceras gracias de parte de aquí, del comité ejidal. Muchas gracias y un ratito de baile y se acabó la fiesta. Saludos al amigo Víctor Ruárez, echenme el moro de compas para que se viente, compañero. Otra vez, compadre. Ok, compadre. Tengo una canción por delante que se llama La Ausente. A la familia Barrón y Barra de Buenavista, compadre. Vamos a mandar un saludo también bien especial para mi compadre Lino. A toda su gente, compadito. A la familia Rojas de Buenavista, compadre. A la familia Barrón y Barra. Esta canción se llama La Ausente, se la cantamos con mucho cariño. ¡Dice! ¡Vamos. ¡Vamos. A la familia Barrón y Barra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 gracias 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 muchas gracias a todos ustedes compadre un corrido esto se llama el modo de cupas y lo vamos a cantar de las canciones que me están solicitando compadre una pinche canción una canción ¿la quién? ¿la quién? ¿la quién? para toda la raza de Texas Houston para Raúl para Roberto para toda esa raza cuando corrió el cartanero ¿cuándo corrió el cartanero? ¿cuándo cantamos de las dos? ¿cuándo cantamos de las dos? a ver tenemos por delante el modo de cupas y cuando corrió el cartanero ¿cuándo corrió el cartanero? las dos mitad y mitad no, no a mí no me gusta cantar mitades porque no me gusta dejar las historias criminalizadas me gusta cantar la canción desde que empezaste a que comenzaras conmigo pero de una vez de una vez me guías gracias compadre cuando corrió el cartanero muchachos esa la vamos a cantar en modo de cupas ya la cantamos ahorita se la vamos a cantar de nuevo pero vamos a cantar cuando corrió el cartanero muchachos que se ve un grito fuerte a misión vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar ahora gente la lista conmigo de Andorio municipio de Guadalcázar la gente de Polonia de Castillo de Rojo de la Plaza de la Plaza de la Plaza de la Plaza gracias 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 a todos ustedes por esta bonita vida que está la verdad estamos bien contentos con todas las las cosas cuando corrió el cartanero y allí tal vez se dio el río el 29 de ayer pidieron a pacifico cuando hay una vista señores donde los se han casado recorramo las carreras tus pistolas dispararon su madre dijo Fernando el suelo no levantaron pero llevaron cerrando el carro por mucho acá ahí no iba acompañando su esposa y hombre a gritar el suelo por Agustín es lo que debemos dar si no quiere que el fin quiere ser la mujer que el hombro cuando venga la muerte es lo que se no quiere es lo que lo que que el es lo que es lo que es lo que es Así quiero en el camino, un gran día, un gran día. A Dios todos mis hermanos, a Dios mi madre querida, que se enfermó en el camino, si quiero perder la vida. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. La honesta y el destino, como ustedes lo sabrán. Tenemos un encuentro de béisbol, el rey de los deportes. Aquí nos esperamos en el capital. Sigue, sigue y sigue la fiesta, compadre. La canción se llama El Muro de Kumbos. ¿Cómo dice? ¡Suéltala! ¡Sí, venimos! ¡Sí! 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 !!! Por fin me voy a lo hacer que el bodo no sán reopen con la intención de ir Pure just de 10 variazados y arriba del vano más te se vea como pan Garda Y a un largo ya de cena, opositor del corrido, a todos pide disculpas A mí se llamaron dudas, ganó el saigo de Aguapita y me dio el moro de Jumpas ¿El 24? Y a un largo ya de la feria, y con otra año pasarte Lo más fuerte era su día Había un bosque de los muertos, al fondo de una parcela Una bebé del dedito guerra, el prometido desea El otro deseo de hacer más La maestra de la escuela La última vez que vieron, ella robando y amar Cariño de la luz mía Tú nunca puedes dejar, por decirás que me amaba Que la canción de esperar Tú nunca puedes dejar, por decirles, con otra insignia No puedes dejar, por decirles, con otra parte No digas que no me quieres, como antes si me querías, solo me hables querido, he vivido el corazón. En su novia pedía, un niño se acabó, que te ha llegado en su bien vida, con él se pasó. En su novia pedía, un niño se acabó, que te ha llegado en su bien vida. En su novia pedía, un niño se acabó, que te ha llegado, que te ha llegado, que te ha llegado. Anzalbu Reyes, Oscar Reyes, ¿y quién más compadre? Benjamín Quintero. Benjamín Quintero. ¿Quién más? Miguel. Miguel. Miguel Chavira. Chavira. Y José Maldonado. Chemu Reyes. José Maldonado. ¿Quién? José Maldonado. José Maldonado. André, compadre. Para Oscar Reyes. Oscar Reyes. Chemu Reyes. Chemu Reyes. Y toda la dinastía Reyes, compadre. De parte de Caio Ortiz. No, la Rosa de Saús. Ahí va, la Rosa de Saús, compadito de Buenavista. El capitán de la colonia. Dalele, salud para Alejandro Estrada. Toda la raza, que anda por allá en Bryan, Texas. Por la familia Barrón. Y Bámpano. André, la Rosa de Buenavista. Los sultanes. Un sultán. Ahí está mi compadre. Las horas negras. El rancho, el rancho. El rancho, el rancho. Vamos a... Un expedicio verde. Un expedicio verde. Bravo. Ok. Adelante los salarios del Bravo. Ellos tienen prisa, porque tienen otro compromiso, compadito. Si usted reina un expedicio verde, hay que ser de un lado, compadre. Ahora abrimos fufu y toda su organiza, compadito. Saludos a la gente de Buenavista. A toda la familia Rojas, compadre. Al 1.35 aquí en adelante. ¡Sí, señor! Tenemos muchas por delante. De los vinetes de Cerritos, compadre. Nos están acompañando. Gracias, compadrito. De rancho a rancho, un poquito, si es posible, acompáñenos. Ok, de rancho a rancho. Vamos a acomodarnos un poquito, compadre. De rancho a rancho, si la ponemos por ahí en mi excursión. Vamos, compadre. Hay un padrino para una hora de la banda. Compadre. Hay un padrino para una o otra hora más. Compadre. Si tenemos un compromiso, ¿eh? Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, compadrito. Tenemos un compromiso. Se acuerda que le había contado. Tenemos que irnos porque tenemos compromiso. No se acuerda. Bueno, los muchachos de la banda. Cuando se puede, si puede, cuando no se puede. La boda del pétracuacho. Hola. Ok. Esto se llama de rancho a rancho, compadre. Y todos se la vamos a cantar con mucho cariño. Ahí les va. De las canciones que hemos grabado para toda nuestra gente. Víctor Banda, su servidor y amigo. Esta ocasión, contentísimo de estar llevando nuestro mil de música para todos ustedes, compadre. Aquí en la Carital. En toda. ¿Vale, compadre? Gracias, muchas gracias. Cowboys, Cowboys para la banda, compadritas. Gracias, gracias, muchas gracias. La gente se los blancos que comienza a dejar venir. Colucio Peña. Colucio Peña. Llegado Peña sonriendo. Ahí, donde había un pangango. Sese, compadre. Dale, bolita. Después de ese, se traigo a cantar, compadre. Eso es el mejor virtud. Ese va yo de compo. Ese va yo de compo. Y el reto y rato me viene por ser amor. Y con el sueño nunca ayudaré a mí Hoy fue este o no detiene en su barrio Pero fue yo que venía a su infeliz De la culpa y relojando el camino Bajo las sombras de rayo en realidad De la gente así nos quiere Que nos pasamos Y haberme siempre De la culpa y relojando el camino Bajo las sombras de rayo en realidad 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 al ritmo de guapaquito suéntenos un poco mi gente porque la gente quiere bailar guapaño allá en el centro del ruido a la gente que está aquí por el frente del escenario compañero vamos a estar comprociendo ándale vámonos suéntenos un poco para que le bailen nuestra gente esta bonita noche échale a toda la convención organizadora compadre, gracias, gracias, gracias compadito por habernos hecho la invitación a ser partícipes de esta bonita fiesta 94 aniversario del surgido el que le está compadre, muchas gracias a la gente que se encuentra por aquí en su tierra, en su ranchito a la gente que está por allá en la Unión Americana y que de una u otra manera pusieron su venerito de arena, compadre muchas gracias, les agradecemos con mucho mucho cariño de todo corazón gracias por hacernos partícipes a esta bonita fiesta vamos a continuar con todos ustedes arriba de Guatanguito y se así de bonito vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar Música Saludos, amor, bueno. Saludos, belleza. Saludos, papá. 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 una buena y una mala la mala la mala es que ya nos vamos porque los amigos de la banda tienen otro compromiso ahorita a los 10 de la noche que tienen que retirar los amigos de la banda ya se van con esta canción nos despedimos ¿cuál la vamos a cantar? el señor coronado Roberto Sustaita a esos grandes amigos que están aquí presentes las horas negras el señor coronado vamos a hacer un poco de ahí a mi compadre a mi compadre Cade Ortiz agradeciendo a toda su gente a mi compadre Cade Ortiz a toda la gente que hizo posible esta bonita fiesta a las horas negras que lindo enamorado que lindo enamorado piénselo vamos a cantar un pedacito de cada canción ya casi nos vamos ok compadre ¿con cuál empezamos? con Víctor vamos para mi hermana Alicia Torres Alicia Torres compadre se encuentra en Macal en Texas se encuentra en Macal en Texas ¿de parte su hermano? ¿de parte? de Gonzalo Torres de Gonzalo Torres de Gonzalo Torres de Gonzalo Torres compadre de Gonzalo de Gonzalo de Gonzalo ya anda al millón empasadito el rey de Chavira donato Chavira los reyes los reyes del Jaripeo José Valorado José Valorado y donato Chavira se encuentra por aquí compadre ahí le va el saludo ahí está el saludo para donato donato Chavira pero le vamos a cantar un saludo de 5 de cada que se muera vamos a cantar ese que es coronado esa va a ser la primera compadre para todos ustedes Horacio Horacio abandonado en todos sus brazos esa cobardía hombre se me la están acumulando mucho vamos a cantar esa que se llama ese que es coronado mis amigos dice cierto primero en cierta junta primero en cierta junta Vuelvo a la tierra de Roma Vuelvo a esta hora sepa Las barras en el corral La maridad, la tristeza Vuelvo a esta tierra jornada Y su hijo de quince años Vencieron los caballos Viva el muchacho matado También llevaba a pisar Y treinta de zapateados Viva el muchacho matado 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 la familia que representa también por este lado la luz para el padrino de Dani gana trabajando en las casetas la luz para el padrino de Dani gana trabajando en las casetas gana ahí en la caseta y hay que respetar su solario la verdad que estamos bien mañana hay que dejar porra mañana hay que dejar porra mañana ganamos si es posible peguenme las uñas negras y a Víctor así cualquiera también a Víctor de la vista hasta que amanezca el rey de la española si señor vamos se llama las uñas negras dice así verito una mañana dos uñas calidad y fría nos esperimos yo ya fue a Víctor de la española me dio su mano de la dignidad y ella no hace nada usted sabe a Víctor de la Conferencia nosお願い Y el saludo para la raza de Guantanilla de Lagunea, en parte de Juan Canante. ¡Venga, Raqueta, salud! 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 ¡Venga, Raqueta!